Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Quiero que llegue esta noche para escuchar sus suspiros Esta noche veré amada el color de tu piel y elizará sea la vez Esta noche tendré amada de tus labios la miel y el anillo de tu piel Inventó algo que se llama Harlem Shake, que yo no entiendo con esa estupidez Te lo voy a explicar Se supone que la gente está muy tranquila haciendo cualquier tipo de actividad Por lo general, algo muy tranquilo, tipo estar en una oficina Y de repente, en otra imagen, todo el mundo se ha vuelto loco Como si fuese la hora loca de una boda, ¿sabes? La gente se pone un gorrito, unas alas, lo que sea, unos lentes gigantes Porque el shake en inglés es movimiento, es moverlo El Harlem no sé Ahora, ¿qué pasa con eso? El Domingo Bautista en el programa La Super Revista hizo esto Y es exageradamente gracioso como ver a una persona de casi 100 años Ay, Ali, te va a ir de narga Bailar, vamos a ver Bailar, vamos a ver Bueno, Lidaví, José Ángel ¿Es lo que pasa cuando alguien tiene exceso? No, mira, no, mira Casi se queda ahí abajo No, esto No, no creo Sobredosis de pastillas para difusión eréctil Yo creo que, mira, esto es tener buen sentido del humor Un gran, alto sentido de la ridiculez Y también, obviamente, no tener ningún tipo de producción Y ahí están haciendo eso Mira ahí, chequea ¿Quién es la de blanco? Dicelo Núñez, otra señora Parece una teletubbies Otra señora Parece una teletubbies Hay una parte, Ali, que yo creo que el domingo se queda casi abajo Oíste, mira, vamos a ver ahí, tú verás Casi donde hace que el perrito Yo pensé que se iba a quedar abajo Ahí va, ay, 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 ay Ahí se, mira Se fracturó ahí Mira, ahora yo te voy a decir una cosa ¿Quién se fracturó? Domingo, se fracturó ahí mal A la cadera también Sí Bueno, pero La verdad me pareció bastante gracioso Yo creo que es la primera vez que mucha gente en mucho tiempo ve el programa de domingo Porque lo estamos pasando nosotros, no porque lo hayan visto en un lugar original Gracias Ahora, yo le voy a decir algo de verdad con toda honestidad Y no quiero ser aguafiesta Como dicen por ahí O querer ser el Grinch de todo esto Porque siempre yo le veo como la quinta pata al gato Qué ridicule y qué desagradable eso A mí no me da risa A mí no me parece nada gracioso No me parece nada original Está copiándose de un idiota Que está bailando Al ratico baila Contagia a todos Me parece un ridículo Y más me apena Ver este programa Realmente ese programa Donde hacen el ridículo Bueno Tomando en cuenta las palabras de Enrique El próximo viernes Una producción de La Pitoniza Le vamos a presentar nuestro Halm Chay Mi amor, tú sabes que no vas a salir Yo no vengo ese día No, ya está grabado No, pero te equivocas Es que te grabaron ya Bueno, vamos a hacer con esto Te grabaron Te grabaron Te emocionate Recréate Sorpréndete Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Pero hoy he bañado en tus encantos Tú sabrás que te amo Y que siempre tuyo seré Quiero que llegue esta noche Con flores en el camino Quiero que llegue esta noche Para escuchar sus suspiros Esta noche Esta noche Tendré amarás El color de tu piel Y erizarse a la vez Esta noche Tendré amarás De tus labios la miel Y el latir de tu ser